Música Me llamo Rogelio, bueno para los que me conocen Soy de aquí de Tonalapa y un saludo para todos los paisanos que están del otro lado Que le echen ganas y que no malgasten su dinero, es un consejo que yo les doy Porque aquí el dinero no rinde, que se cuiden porque ahora está canijo en todas partes Pues lo más bonito que es de allá es que la gente de allá es tranquila Es muy buena onda, muy buena persona Y pues gracias a ellos que nos han dado también trabajo Por eso es que nuestra gente ha ido para allá porque Pues gracias a ellos también nos han dado trabajo más que nada Y pues es muy bonito, es una ciudad tranquila Es una ciudad tranquila, no es una ciudad como en México Que es, que es este, ya es muy este, como les diré Es una ciudad muy, muy rápida se puede decir Pero que ya ni se hacen las cosas pues bien Ahí es una ciudad muy tranquila Y eso es muy bonito A mí me gustó de Filadelfia y hay muchos recuerdos Pero sí la principal parte pues gracias a los ciudadanos de allá Que sí se han portado muy buenas personas con nosotros los mexicanos Gracias por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video